Dos leyes. Ley de las proporciones constantes. ¿Qué dice qué? Cuando dos más elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en una relación de masas constante. ¿Cómo? Cuando dos más elementos se combinan. ¿Me copias? Si tú copias menos 10 veces, verás tú si te lo aprendes en el colegado. ¿Ves que sale de carrería? Eso es como mañana te pago. Mañana me lo aprendo. Eso es igual que mañana te pago y nunca te pagan. Y al otro día te dicen mañana te pago. Bueno, pues no te preocupes. Entonces tú me decís que no es verdad, pero podría hacerlo, que el sodio y el cloro se mezclan para formar cloruro de sodio. Sal. Que salga ella, que te vaya. No ha pillado, ¿no? Ahora ha pillado el sistema. Bueno, pues te dicen que en 23 gramos de sodio reaccionan con 35,5 gramos de cloro. ¿Cuánto va a dar? Que la primera ley es que no te la voy a explicar. Es obvia. ¿Cuánto pesa la sal que sale de ahí? Claro. La suma. ¿Vale? Esa es la primera ley que no te la voy a explicar. Está claro que si yo sumo esto más esto no me da 60 ni 50. La materia no se pierde, la materia se conserva. ¿Vale? Bien. Bueno, pues si yo te digo que eso es verdad, si yo te digo que reaccionan, yo qué sé, 50 gramos de sodio, te digo que reaccionan 70 gramos de cloro, vamos a poner 71, vamos a poner 46. Y vamos a poner que resulta, yo qué sé, 117 gramos de esto. Tú puedes calcular, tú te puedes hacer una tabla para retener a los demás, ¿sí o no? ¿Puede o no puede? Si tú sabes que esto es verdad, tú puedes sacar el cloro que reacciona aquí haciendo una regla de 3. Lo que pasa es que a ti no te van a dejar hacer reglas de 3. ¿Tú te vas a hacer factor de conversión o no? Si 23 gramos de sodio reaccionan con 35,5 gramos de cloro, si tengo 46 gramos de sodio reaccionarán con X. ¿Correcto? Saca la X. ¿Sabes despejar la X de aquí o no? Pero yo ya lo preparé para que sea el doble, entonces esto tiene que dar 71. Y esto también lo podría sacar sumando esto más esto, ¿vale? Ahora, si te doy que tengo 71 gramos de cloro, pues yo digo, si 35,5 gramos de cloro reaccionan con 23 gramos de sodio, si tengo 71 gramos de cloro reaccionan con X de sodio. Saco la X y me va a dar doble. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, lo que es! Y ahora suma lo mismo. Y si tengo 117, yo puedo decir, si 23 gramos de sodio reaccionan con 58,5 gramos de sal, cloro de sodio, si tengo 117 gramos de cloro de sodio, tendré X. Y me va de aquí, 46,71. Vamos, que te echo tres veces lo mismo, pero dándote una cosa u otra. Lo veo, ¿no? Voy. Vamos a ver.